Por este hecho, la policía ya ha apresado a tres personas que confesaron haber disparado al ingeniero por error, ya que estaban contratados para ejecutar a Rizik Rodríguez. A los detenidos se le ocuparon dos pistolas 9 milímetros y la motocicleta que utilizaron para escapar. Ese día lo estaban esperando en la casa porque ellos sabían dónde vivía. Lamentablemente el ingeniero fue con su esposa a llevar una invitación a la casa del lado. El vehículo del ingeniero es una camioneta que tiene el frente idéntico al de la jipeta del gallero. Cuando ellos ven el vehículo, le dice uno al otro, llegó la persona, entra, le está ahí. Entonces le abrieron fuego y salieron huyendo. Cuando se ve el nombre, cuando el que lo envió a matarlo ve el nombre a través de los medios de comunicación, le dice a ellos que ellos no mataron a la persona que le indicaron, que se equivocaron. Entonces ellos dicen, pues vamos para adelante, mañana lo buscamos. Los casquillos recolectados en la escena del crimen del ingeniero y los casquillos recolectados en la escena del crimen del gallero son los mismos y disparados por la misma arma. Los autores intelectuales del hecho están prófugos y supuestamente habían ofrecido 120 mil pesos para el asesinato, de los cuales solo se pagaron por adelantado 9 mil pesos. Los autores, lo que supuestamente hasta el momento dice los apresados, que a través de ellos lo contrató Luis Son, que es de Antonio Bencosme Santo, alias El Chino, que es secretar prófugo, Franklin Díaz Medina y Concepción Brito Miranda, alias Sion. Esos son los tres prófugos, hay dos que fueron los que contrataron a Luis y hay uno que fue de los que manejaba la motocicleta al momento del hecho. Todavía no se establece definitivamente cuál pudo haber sido el motivo para ordenar la muerte del gallero, pero existe una versión aún no confirmada. Según las declaraciones de los apresados, a ellos le dijeron que era por motivo de tumbe de droga, pero eso no está confirmado por la policía, hasta tanto se han apresado los autores intelectuales de este hecho. Aunque fue interrogado, Rizik Rodríguez no ha sido detenido, sino que está en calidad de víctima. Para Telenoticias, Yulisa Montilla.